Hola camaradas del mundo underground, mi nombre es Robert Rodríguez y en esta ocasión les traemos a revisión este poderosísimo Hulk que está imponente, es un bootleg mexicano como ya lo saben, pero pues bueno, este Hulk la verdad es que no lo conocía, no le había prestado atención al parecer pues es como que inspirado en las películas de Marvel, pero pues les conozco con exactitud lo estoy viendo y fíjense que no está para nada mal, o sea, sí está chido, o sea, sí lo estoy viendo y pues sí, sí está bueno sí está bueno al lado de los Marvel Legends, la verdad es que creo que está mucho mejor en muchas cuestiones como altura y mucho más que los Marvel Legends, Hulk, pero bueno, pues la verdad es que se ve que es una muy buena opción, la verdad por lo que estoy viendo pero bueno, pues ya lo saben amigos, que si ustedes están buscando bootleg mexicano del bueno, pues contáctenme a través de mi Instagram no te vas a arrepentir, tenemos los mejores precios, también manejamos pues lo que será la posibilidad de que si buscas algo te lo podamos conseguir y si lo encontramos, te vamos a dar lo mejor en cuestión de precio, también envíos, etcétera entonces ya lo sabes, contáctame a través de mis redes sociales que están en la descripción de este video y de todos los demás comencemos con esa intro y veamos que es lo que nos ofrece el poderosísimo Hulk bueno cámaras underground, como se pueden percatar el Hulk, el Hulk o como le quieran llamar ustedes tiene un esculpido, miren, les voy a ser sincero, desconozco si tal cual es un bootleg, una copia de una pieza original o si es un molde 100% hecho, pues aquí, por un artesano mexicano, pero sea cualquiera de las dos está bueno, el rostro yo sé que carece de algunos detalles, de pintura, etcétera pero está imponente, está imponente y de hecho la pintura me gustó porque si se pueden dar cuenta, pues es de un color verde oscuro, verde militar pero tiene iluminaciones en un verde más claro y la verdad esto también lo hace ver muy diferente y lo hace ver bien, la verdad es que lo hace ver bien vean nada más, hasta el pelo está bien esculpidito todo, o sea, está cool las manos también, o sea, desconozco, la verdad no les voy a mentir desconozco si es un bootleg tal cual, literal, en cuestión de que sea la copia de un Marvel Legends o de una Marvel Select, desconozco, pero sea el caso que sea pues es una muy buena opción y les digo porque por cuestión de tamaño la verdad es que a las Marvel Legends este le queda muy bien o sea, está muy bien en cuestión de tamaño en esculpido también se ve bastante bien tenemos las venas, tenemos pues los pues el cuerpo súper mamadísimo, ¿no? de este Hulk hasta su ombligo tenemos aquí su pantalón roto, también está bien esculpido creo que me atrevo a decir que del bootleg mexicano es de los mejores, del mejor Hulk que yo he visto al menos camaradas, vean nada más, tiene buenos detalles articulaciones discretas, eso también está padre, ¿no? o sea, sí, tiene sus rebabitas, pero pues se le pueden quitar se le pueden quitar, los pies también están bien esculpidos, ¿no? o sea, está chido, ¿no? en cuestión de esto está chido en cuestión de esculpido está padre creo que sí me atrevo a decir que es de los mejores Hulk, ¿no? en cuestión de bootleg, ¿ustedes qué opinan? si ustedes tienen ahí algún favorito, pues díganlo y bueno, pues tenemos también accesorios y bueno, pues esto sí me gustó de que aquí en esta bolsita pues nos agregan nos agregan dos manos intercambiables y la tapita por la parte de atrás para que pues metamos la luz, ¿no? entonces pues esta ya sabemos que va aquí la tapita la tapita aquí, ya sabes que la ponemos y bueno, pues veamos en cuestión de cambio de manos qué tan difícil es me parece que está sencillo pero bueno, permanezcan ahí un segundo bueno, estuve intentando un poco y la verdad es que sí están muy duras las manos sí están muy bien entradas pero sí se pueden retirar ya sabes, agüita caliente o el clásica, la clásica secadora de cabello pues bueno, vamos a apreciar un poco las manos ambas pues son un esculpido abierto un esculpido abierto también pues no están para nada mal ya sabes que tiene las rebabas pero bueno, están están aquí, ¿no? unas dos manos abiertas que se agradece bastante porque esto pues a veces ni en un Marvel Legends te lo incluye, ¿no? esto pues está bien creo que para serles sinceros yo creo que si quieres un Hulk y no quieres gastar tanto creo que es una muy buena opción la verdad es que yo no dudo que con una buena repintadita le quites las rebabas hagas una buena pieza incluso hasta vean se ve imponente la neta el Hulk la verdad es que me atrevo a decir que es una buena pieza yo les voy a ser sinceros a mí no me gusta mucho Hulk la verdad, ¿no? y se ve bien o sea, vean las tomas que estamos haciendo se ven chidas está imponente está imponente la pieza pues bueno ustedes cómo lo ven en cuestión de articulaciones pues veamos qué trae tiene articulación en la cabeza esta sí viene un poquito más floja y de hecho hasta puede subirle un poquito o bajársela, ¿no? o sea, yo sé que esto es muy este pues sí, o sea no es la intención pero pues la misma forma de la articulación que tiene te da este plus sin querer movimiento arriba y hacia abajo movimiento en el codo también ya lo viste que la mano es articulada el torso está articulado patada hacia adelante y hacia atrás súper limitada porque es una figura tosca y también en rodilla, ¿no? o sea, está está muy decente incluso hasta si te quieres aventar un spider hulk que no creo que se vea bueno, no sé, ¿no? a lo mejor sobre esculpido pero no creo que se vea tan chido pero bueno pues también puede ser, ¿no? puede ser que a lo mejor alguien se aviente una idea chida, ¿no? en pintura también no se ve nada mal fíjense que la verdad es que se ve o sea, se ve muy decente o sea, creo que este es un buen hulk bootleg me atrevo a decir que es de lo mejor y bueno, pues bueno pues ya lo sabe, ¿no? está coquetón en escala la verdad es que sí se ve muy bien al lado de las de 6 pulgadas no te vas a arrepentir de este hulk y bueno, camaradas pues espero que les haya gustado este video review la verdad es de que es un video rápido yo lo sé pero pues bueno pues ya mostramos esta piecita de hulk véanlo nada más está imponente está chido está coqueto y yo espero que les haya gustado también me parece que hay una versión roja me parece ser entonces si la llegamos a encontrar por alguna ocasión y bueno pues igual y nos animemos a revisarla a ver qué tal le va a este video de hulk por ahí vi que un bootleg sencillo que revisé le fue bien ya de hace tiempo entonces pues vamos qué tal le va a este camaradas underground pues les agradezco bastante el apoyo vamos creciendo y les agradezco su apoyo les agradezco que indirectamente pues siganme apoyando con esto a través de realizar una compra de algún bootleg a través de suscribirte activar la campana de notificaciones e incluso seguirme en todas las redes sociales todo eso pues me va apoyando y me va motivando a que pues no te pierdas videos ¿no? a que se siga subiendo contenido a que llegue más contenido y a que preparen más contenido para ti ¿no? entre más compres piezas bootleg para mí vas a recibir más reseñas eso tenlo por seguro porque a veces hasta me saturo y ya no sé a veces ya ni hay fechas ¿no? y tengo que poner más fechas entre semanas porque pues se me satura entonces pues les agradezco amigos siganme apoyando de esta manera se los agradezco infinitamente y verán que vamos a seguir subiendo y subiendo mucho contenido mi nombre es Robert Rodríguez vieron Underground Toys y pues este fue el video del Hulk del Hulk y bueno pues aquí antes que nada pues antes de irnos un saludo a mi amigo Eddie Toys que él es super fan de Hulk de Hulk entonces un saludo a Eddie Toys que pues yo espero que esté viendo este video la verdad es que si tienes la oportunidad de comprarte esta pieza pana o si la tienes es una buena pieza déjanos ahí tu opinión en los comentarios si la tienes o si no a primera vista que te parece tú que eres todo un conocedor mi Eddie Toys cuídense banda nos vemos hasta la próxima chao